Ahora estás en mi hogar Alex, me instalé cerca de la base de Van Gogh para tenerlos vigilados, los amigos cerca, pero el enemigo aún más. Te dije que teníamos nuestros métodos, no tenemos granadas así que improvisamos. ¿Nada mal? ¿Acaso crees que luchamos por palos y piedras? Los llevaremos al mortero improvisado, teniente. ¡Rápido, primo! Sí, teniente. Los rusos solo entienden de violencia, así que les hablo en su idioma. Barcov tiene su fuerza aérea. Y nosotros también. Aviones RC cargados con C-4. De paro, la mes de aire. Bien, lanza el segundo después de que entremos. ¿Listos, hermanos? Sí, comandante. ¡A volar! Lo tengo. Abajo, la base aérea está al frente. Vista en la mira. Impacta con los helicópteros. Quietos. Dispara e impacta a los helicópteros. Buen vuelo, hermanos. Vamos para allá. El perímetro de la base aérea está al frente. El segundo equipo nos cubrirá con el cañón. Echo 3-1, Watcher. Las fuerzas locales avanzan hacia la base aérea de Barcov. Solicito apoyo aéreo. Recibido, 3-1. Preparo un ataque contra un avión artillado sin marcar cerca de ti. Espera. Entendido. Prepárense. Atacaremos su blindaje. Tomaremos sus armas y su campo aéreo. Sí, querido. Primos. Luchamos para liberar Urzikistán y recuperar nuestro país. ¡Por Urzikistán! ¡Por Urzikistán! ¡Suscríbete! 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 Solo queda un helicóptero a la izquierda. ¡Quémalo, Alex! ¡Alec! ¡Fue el impacto, Alex! ¡Fue el impacto! ¡Fue el impacto! ¡Alex, los aviones están listos! ¡Soldados, arreglos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morracha! ¡Mentiquen! ¡Gatín! ¡Vamos por tu última albería! ¡Envía otra oleada a volar! ¡Yo estaba aguantando! ¡Ya no puedo enviar más! ¡No es eso, hermano! ¡Vamos! ¡Súbranme! ¡Es la última albería! ¡A la última albería! ¡Lo tomamos y la base es nuestra! ¡Entendido! ¡Vamos! 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 ¡Luego de cobertura! ¡Despacen al hangar! ¡Aun quedan algunos infelices de...! ¡Los oigo! ¡Alex, abre la puerta! ¡Cúbralo! ¡Hay tres cotillas arriba! ¡Alex, ayúdame! ¡Está cerrada! ¡Alex, salta, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, Alex! ¡Uno, dos, tres! ¡Última armería asegurada! ¡Reabastece conmigo! ¡La pelea! ¡Rápido! ¡Los nuestros enemigos están aquí! ¡Cortaron la luz! ¡Nos van a acorralar! ¡Está corriendo! 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 ¡ Viper, aquí 3-1, me alegra oír tu maldita voz. Aliados en el alcalde, disparan tropas de la pinta, puedes atacar. 3-2-3-1, Viper en camino, críticos en la mira, esperando para atacar. Camino con 30 minutos, aquí viene el ataque. Armas, armas, armas. Misiles lanzados, misiles lanzados. Misiles, el estado enemigo. Directo, objetivo avanzado. Recargando, un momento. Misiles, enemigo a la vista. Listo. Boom, bueno. Misiles, enemigo a la vista. Paralel. Recargando. Regen. Hay un tipo que nos apunta con un RPG. Paralel. Recargaré el estrés. Si se tiran, podemos ir tras ellos o dejarlos. Objetivos destruidos. La pista no tiene enemigos. Cambio. Recibido, Viper 1-1. Aprecia el calor. No desaparece. Así que matan rusos. Solo a los malos. Esta es una gran victoria para Orsikistán. Gracias. Hacemos buen equipo. Sí, conseguimos tiempo. Pero Barkov contraatacará. Nosotros también. Alex y las fuerzas de la comandante Karim destruyeron la base de operaciones del general Barkov, limitando la capacidad aérea rusa en Orsikistán. Hay que actuar rápido. Sargento Gary, gracias a tu información, rastraemos a la célula de Alcatala, autor del ataque a Piccadilly, en un edificio al norte de Londres. Tres equipos del SAS entrarán por información. Si el lobo tiene en sus manos el gas robado en Orsikistán, debemos hallarlo. Atención, podría haber civiles en el objetivo. Cuidado al disparar.